Atención, porque el gobierno confirmó el calendario electoral. Ya comienza en apenas unos meses el año 2019, un año electoral, y el gobierno dio a conocer el calendario. Ahí está. Habrá primarias, primero, confirma el gobierno que haga primarias. Las PASO serán el 11 de agosto del año que viene. Recuerden que hasta hace poco no se sabía si iba a haber PASO. Ya se confirmó que tendrá fecha las PASO el 11 de agosto. Las elecciones generales tienen lugar el 27 de octubre del 2019. Y también la fecha del ballotage. ¿Qué será? Ahí está. La segunda vuelta, 24 de noviembre del 2019. Tenemos en las PASO, por un lado, las elecciones generales y la segunda vuelta. PASO el 11 de agosto del 2019. Las elecciones generales, como siempre sabemos, es en octubre. Nos toca 27 de octubre del 2019. Y si hay segunda vuelta, esta será en el mes de noviembre del 2019. 24 de noviembre. Confirmado ya oficialmente el calendario electoral. Enseguida ampliamos.